Descubre los 6 mejores juegos para cantar en Nintendo Switch. Estoy muy contenta con mi compra de Mario más Rabbids Sparks of Hope para Nintendo Switch. Me encanta la forma en que los personajes de Mario y los Rabbids se combinan en un emocionante juego lleno de acción. La jugabilidad es increíble y siempre hay algo nuevo por descubrir en cada nivel. Los gráficos son vibrantes y llenos de detalles, lo que hace que cada escena sea una experiencia única. En general, estoy muy contenta con mi compra y lo recomiendo a cualquier fanático de los juegos de Nintendo Switch. La edición especial Just Dance 2023 es lo más. Soy un apasionado de los videojuegos y este juego para Nintendo Switch es realmente divertido. La música es genial y los movimientos son increíblemente divertidos. La descarga del código fue súper fácil y rápido y pude empezar a bailar enseguida. Además, tiene muchas canciones nuevas y variadas para jugar, no me aburrí ni un segundo. En definitiva, si eres un fan de Just Dance, esta edición es imprescindible para ti. La recomiendo totalmente. Wow, no puedo creer lo divertido que es Mario más Rabbids Kingdom Battle. Este juego para Nintendo Switch combina la aventura y el humor loco de los Rabbids con la acción clásica de Mario. Desde los gráficos animados hasta la jugabilidad suave e intuitiva, este juego realmente me ha encantado. Además, la cantidad de niveles y desafíos desbloqueables que hay son impresionantes. Sin duda, puedo decir que Mario más Rabbids Kingdom Battle es uno de mis juegos favoritos de Nintendo Switch. He estado jugando Captain Toad, Treasure Tracker en mi Nintendo Switch y debo decir que estoy impresionado. Me encanta la mezcla de aventura y rompecabezas en cada nivel, y el hecho de que puedo jugar como Toad es genial. Los gráficos son hermosos y la música es encantadora. Me gusta que cada nivel tiene su propia historia y diferentes desafíos para superar. Además, hay una gran cantidad de niveles para jugar, lo que significa que puedes jugar durante horas sin aburrirte. En general, si te encantan los juegos de rompecabezas y aventuras, te recomiendo este juego. He jugado durante horas Sonic Colors Ultimate Vanilla en mi Nintendo Switch y debo decir que estoy impresionado. El juego se ve excelente en la consola y se juega sin problemas. Los gráficos son impresionantes y la música es increíble. La jugabilidad es fluida y divertida, y hay una gran variedad de niveles para jugar. Sin duda, uno de los mejores juegos de Sonic lanzados hasta ahora. Recomiendo encarecidamente este juego a cualquier fan de acción y aventuras. No te arrepentirás. Hola, acabo de comprar Let's Sing 2023 para mi Nintendo Switch y estoy muy contento con mi compra. El paquete incluye canciones españolas y dos micrófonos, lo cual permite cantar a dúo con amigos o familiares. El juego es muy divertido y las canciones son de muy buena calidad, con una amplia variedad de géneros musicales. Además, los gráficos son vibrantes y animados. Definitivamente recomendaría este juego a cualquier amante de la música y los videojuegos. Muy satisfecho con mi compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.